y que tal compadres aquí su compa el victor stone reportándose un nuevo vídeo como la ven pues en esta ocasión tenemos roblox en esta ocasión jugaremos sobrevivió el asesino un juego que habíamos jugado con anterioridad pues ya saben suscribirse activar la campanilla darle al vídeo de compartir con su mamá con su papá con su tía con su abuela con que se les dé la gana pero compartan así que sin más comencemos ok pues parece que ya tenemos una partida iniciada vamos a iniciarlo pues hay que reclamar esto que son los premios del diarios creo vamos a darle de una vez nos unimos a esta partida a ver cuánto dura ok a ver escóndete del asesino bueno para los que no saben de qué se trata tienes que escapar del asesino esas barritas que aparecen ahí son los camaradas que hay que salvar bueno aquí está el monstruo por lo que veo hay que salvarlos paramos enfrente de él y los ayudamos a volver a pararse esas salidas son las puertas que se van a abrir en dos minutos para poder correr de aquí y así escapar del asesino lo que se trata más más que nada nada más es escapar del asesino ya a ver anda aquí cerca la mona esa a ver vamos a ver a ver dónde hay gente para salvar hay que recolectar esos objetos qué es eso a ver esas trampas no las conocía no sé qué onda pero parece que te siembran un rato ahí en el suelo ok vamos a buscar a ver quién salvamos pues me parece que no hay gente no se escucha nada no estás cercas hay que recolectar esos objetos que te servirán para comprarte trajes y cosas así yo me lo recolecto y me pongo a ayudar a la gente a ver dónde está ok bueno ya acabó el juego de volada ya está la salida abierta y vienen toda la gente mentira ahí va uno dos y vámonos de aquí pues ya está prácticamente eso trata el juego para la gente que no sepa ya habíamos grabado un vídeo si gustan verlo ahora vamos a comprar un traje nuevo uno para el asesino a ver doctor de asilo lobito darius se ve chido el hombre este de púrpura y este más se me va a llevar el asesino a krueger me da nostalgia el hreddy krueger que no se parece que ya está por iniciar el juego el asesino será 7 choi 11 perdón ok a ver hasta ahorita no nos ha tocado ser el asesino a ver me están hablando a ver ah mira pues tengo un amigo dentro del juego un conocido no voy a decir si es familiar mío o no pero es un conocido ahí está el dany289466 saludos para él a ver si me lo topo en el juego ok anda cerca es el el monstruo no sé qué era anda cerca la plaga hasta las puertas salidas aquí no es ah mira aquí está cerca hay que salvar a ese a ver ah no hay agujeros aquí ah si hay uno pero no no es por ahí es por otro lado ah ya lo salvaron que no me digan que viene anda aquí cerca nos llevamos esto ok ya le dieron aquí anda cerca señor asesino venga para acá no le tengo miedo ahí anda cerca es a ver déjame intentar salvar a la gente que está ahí ok anda aquí vámonos ahí viene uno a ver amiga 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 ¿dónde vas? a ver no aparece aquí no está déjame agarrar los ah ya estoy lleno ya estoy lleno ya 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 ¿qué? ¿por qué no se quita esto? ah ya se quitó ya 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 estoy lleno ya no nos sirve nada agarrar objetos amiga ¿qué es aquí? vente para acá ajá 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 bug o qué qué buen servicio me he dado cuenta que este juego tiene muchos bugs ok anda aquí cerca a ver me escondo un ratito hasta que se vaya bien pensado Woody ahí anda aquí o qué se escucha que está cortando a uno aquí ah ya ya estaba persiguiendo a ese yo no he visto a nadie no sé qué onda ¿cuántos quedan? quedan cinco o seis personas no hay nadie aquí anda aquí anda aquí anda aquí anda escóndete sí estoy Danny me estás mandando mensajes señor Danny Walter tengo miedo en este momento ay güey viene 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 corre 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 amigo lo va a matar no me viene por mí en ese momento Cell sintió el verdadero terror córrele córrele no me va a matar no donde quiera que andas Danny ayúdame señor Walter ah mira ya me ayudaron Walter ya no vengas hay que esperar a que salgan las salidas entonces las salidas ya sabrán abrir en un minuto ay viene 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 corre corre viene por mí viene por mí no me dio ahora sí voy a morir voy a morir no me ya ni quien me salva no rip victor stone 1990 es porque no aparecen ahí en el juego van a aparecer puros puros signos de números dime amigo dime aquí andamos va a salir en vídeo a ver no dice nada claro como no va a ser vídeo por eso estoy aquí claro que sí mi querido hermano a ver dice que va a ser voy a ser qué famoso o qué yupi hombre conmigo no va a ser famoso aquí yo soy un un pobre un pobre creador de contenido que no lo pelan ajaja esperate ya nada más puso eso y toda la gente está pegando aquí han de pensar que es un buen jugador a ver qué está pasando aquí por qué toda la gente está poniendo aquí enfrente gente no soy tan famoso como ustedes creen apenas llevo 13 suscriptores ok pues vamos a ya comenzar ya ya está por comenzar el juego ¿cómo van a escoger el asesino? nunca me toca a mí nunca ay la 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 grani vámonos amiga ¿qué? ¿no quieres jugar o qué amiga? vámonos el asesino estará aquí pronto escóndete carra objetos primero ya sabes cuatro objetos ya salió la abuela la abuela ya salió vamos al tiro abuelita aquí está tu nieto venga para acá aquí está la salida ah ya empezó oye la abuela anda bien duro anda con todo la abuela ajá ahí viene 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 ajá ese es ay acá está acá está acá está acá está ya me ayudó a la muchacha a ver uno 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 viene por mí viene por mí no no va por la otra ok 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 a ver vente Dani vente para acá están a matar ahí no córrele córrele Dani no hombre ya le dieron a Dani no hombre no mancha le dieron al Dani ya lo revivieron ¿qué hay aquí? ajá otro bug pues ahora ¿qué está pasando con este juego que está buggeando mucho? todavía quedan tres minutos raza hay que darle hay que darle hay que acabar el juego están todos ya escondió uno ahí acá está ajá ah Dani ya lo mataron ¿qué onda Walter? ya tan rápido lo ponemos empezando míralo ajá no ya lo mataron a él ya no aparecen las cabellas cabecitas allá abajo ajá me dieron ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? salve a mae salve a me voy a morir ven amigo ven vámonos 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 gracias gracias vamos a ayudar a esa muchacha que está allá a ver ya la ayudaron ya la ayudaron ya está a ver parece que ya están todos bien otra vez ya murieron dos murió nuestro querido amigo el Walter se lo cargó el Chopo se lo llevó la abuela abuela ven para acá acá tenemos tu avenita ajá ahí está ah ya lo sembró de volada a ver espérate espérate ahí te lo ayudo ahí te lo ayudo espérense espérense váyanse váyanse no ya que ya lo salvaron como quieran todo falta rato para que se abra la puerta amiga hasta para acá ay ando todo dolorido me duele el brazo esa abuela me encajó el cuchillo o que tenía un palo en la mano la granny como que me está layando el juego un poco mira está toda la gente campeando en la puerta yo no nosotros no somos campers aquí hay que darle para adelante hay que acercarnos a la abuela y evitar que mate a otro abuela donde estás pues si no la encontramos donde está ahí está ahí está está dando vueltas con la gente ahí con la entrada abuela ok viene 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 aquí me quedaré abuela no te preocupes estoy en mi cuarto por aquí anda ya se fue pues vámonos ya ya va a abrir la puerta ¿no? vamos a esperar un rato que la abuela acabe la granny ajajaja ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no lo sé tú dime se me bugeó el mono ¿qué pasa? ¿qué pedo? ¿qué pedo? abuela no me mates abuela estoy bugeado tengo miedo en este momento ten compasión abuela no abuela ten compasión por favor abuela 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 te preparé la avena abuela espérate abuela no me mates ten compasión no se desgacha ajajaja a ver voy a intentar moverme a la salida mejor a ver si puedo si todo bugeado no importa que sea bugeado pero lo voy a lograr lo voy a lograr abuela me voy a ir sin ti abuela adiós lo siento aunque esté bugeado adiós vámonos perdiste abuela perdiste ay mi abuela pensó que podía ganarme bueno hasta aquí el video pues ya saben suscribirse activar la campanilla darle like al video y compartir con su papá con su mamá con su abuela con su tía con quien se les dé la gana pero compartan pues sin más que decir hasta la próxima no 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 Gracias.